Acá gente, estamos de vuelta a todos los dueños del circo, como pueden ver tenemos un integrante más, es Brian Mejía de la ciudad de New York, ¿cómo estás Brian? Saludos chicos, un placer estar aquí de esta vía online, pero me encanta tenerlo junto y sentirlo nuevamente en el programa. ¿Cuánto con Brian? José Angel, ¿por qué te pusiste la mascarilla cuando hicimos contacto con Brian? Qué bueno que estás aquí Brian, vamos a hablar de una noticia que tiene chispas internacionales y es que Luz García le ha dado una entrevista a Richard Hernández, que por cierto hizo el programa con nosotros allí, gracias a Richard, donde Luz dijo que su dolor de cabeza cuando la entrevista ha sido J-Lo, ya que para entrevistarla tenía que pagarle aproximadamente 4 millones de pesos. 70 mil dólares. Cercana a los 70 mil dólares. Y Brian me lo mencionó hoy para darnos detalles acerca de eso. ¿Cómo es eso que J-Lo cobra esa cifra? No, no. Acá regla, explícanos. Explícanos, explícanos, explícanos todo bien porque tenemos una imagen imprescindible de la exclusiva de Luz García y esta versión con Jennifer López cambia toda la historia, explícanos. Correcto. Yo me levanté esta mañana, lo primero que veo en la noticia es sobre Jennifer López y los 70 mil que tenía que cobrarle a la supuesta profesora de Luz García para que esto se haga, se entrevista. Inmediatamente me comuniqué con mi amigo que es Stephen McQueen, que es el cojo de Jennifer López y de otras revistas más. Amo a Jennifer López y de esta mañana le digo, Stephen, hay una noticia de una chica dominicana que es periodista que llama Luz García, le mando la foto, le mando la noticia. Él me dice, dame un segundo, parece que habló con Jennifer López y todo. ¡Ay, no me lo haga! Me dice que es absolutamente mentira, eso es mentira, me dice a mí, tal vez el jefe de ella o la gente que ya está trabajando le hablaron mentira. Cuando Jennifer López no quiere hacer una entrevista, no la hace, punto. Con dinero o sin dinero, Jennifer López no hace entrevista si no la quiere hacer. En este caso lo que pasó fue que seguro Jennifer López no estaba interesada en el espacio de nuestra querida amiga Luz García para que sea entrevistada en este programa. Pero no podemos hacer noticia en el día entero para sonar de manera mediática por esto, un caso de controversia donde no la hay. Esto es absolutamente mentira, hablé con Stephen por el mensaje de texto, tengo la prueba aquí mismo en mi teléfono, no puedo mostrarlo, estoy en el teléfono ahora mismo, pero tengo la prueba, tengo los mensajes de él, me dice, es absolutamente wrong, es absolutamente... O sea, Brian, Brian, ella le mintió en la cara a Richard Hernández, le dio cara de inodoro, dijo que en el Perú estaba cobrando demasiado dinero para ser una exclusiva, y no significa que eso estuvo solamente en la lucha de Luz. Disculpen, ella no le mintió a Richard, ella le mintió al país. Al país, no, no. Yo creo que le mintió al país. Ella hace para ser sensacionalista, esa prensa siempre un poquito amarillita, un poquito descontenta. No, señores, Jennifer López simplemente no quería hacer la entrevista y punto. Brian. Ahora, vamos a justificar a Luz García sin saber, porque obviamente ella se maneja también con muchas entrevistas internacionales, y entiendo que debe de notar los procesos para llegarle a cualquiera de estos artistas internacionales, desde manager, PR y demás. Para colaborar esto, yo creo que a mí me ponga la foto de Steven Macunto con Jennifer López, que es el toro de ella, que es muy cercano a ella. Vamos a colocar la foto de ellos. Son pruebas fidelinas, son pruebas buenas. Mire, este Steven, mi amigo, y este Jennifer es su persona. Hay que aplicar, hay que aplicar, Brian, hay que aplicar que Steve es quien le da clases de canto a Jennifer López, y a otras grandes estrellas a nivel mundial. Una cuestión. Es uno de los coach más importantes en la actualidad. Muchachos. Es muy cercano a Jennifer López y le da clases. Chicos, escuchen lo siguiente. Cuando el Alfa grabó con Cardi B, gastó aproximadamente 70 mil dólares entre ropa, peluquero, luces y locación. Supuestamente. A mí me parece que Luis García no mintió. Si ella iba a entrevistar a J-Lo, tenía que buscarle y pagarle maquillista, ropa y todo lo demás. Entonces, ahí están los 70 mil, ahí están los 70 mil. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que el equipo de trabajo de J-Lo lo desmienta? Exacto. ¿Qué es lo que se tira? Habladora, le dijeron, habladora. Habladora. Él es el coaching de canto de ella. Él no es el pivar, él no es el manager. Pero son muy amigos, son muy cercanos. Sí, pero independientemente de que la conozca, ella tiene una oficina, una agencia de disquera que se encarga. José, José, lo que quiero explicar Brian es que Brian, como es amigo de él, lo llamó y le digo, pregúntale a Jennifer López si es cierto. Claro, claro, mentira. Ya, esto es todo. Si yo quiero hablar contigo y yo no soy contigo, yo llamo a una gente cercana. Claro. Exactamente. Ya teniendo a Brian aquí, Brian, necesito que me digas en esa foto, ¿cuál de los dos es Jennifer López y cuál es Toni? No, mira. Él es un gran amigo. Incluso, él la presentó allá en Broadway. Él es muy chévere, él es muy educado. Él es el que tiene el cabello porto, lógicamente. Segunda pregunta. Segunda pregunta, Brian. Ya que eres amigo de Stevie, ¿por qué no o seas tú esa entrevista con Jennifer López para los dueños del circo? Tengo dos años en eso. Tengo dos años. Yo lo recuerdo, Brian, tú me lo has contado. Tengo dos años atrás de eso. Enrique, lo he dicho varias veces. Sí, lo hemos hablado muchas veces, eso es verdad. Brian, ve qué puedes hacer con 500 dólares, que más de eso yo no voy a dar, ¿ok? Chicos, tú ofreces 500. Bueno, pues mira, no le esperes con esos 500 dólares. No, no, no. En manos local, recuerden que le tiramos a Mami Jordan para una entrevista. Espera, Mami Jordan. Espera, espérate. O sea, Mami, te voy a decir una cosa. El único, como tú eres amigo de ella, el único rojo que se atreve a decir que esa niña cobra mil dólares, ¿eres tú? ¿Y ese se lo va a pagar? Me lo mandé a Enrique y a Lidavín. ¿Y él se lo va a pagar? Fue algo preocupante. Pero no humillemos a Jennifer López, que estamos hablando de ella. Brian, querido. Lógica, Mami, no podemos comparar a Jennifer López con esta muchacha. Pero es que no la estamos comparando. Aquí la noticia es que el barco es una habladora. Le dijo a este muchacho, a Richard, que le estaban cobrando 60 mil dólares y era mentirte a todos. Mira, Brian. Un calmer. Brian. Te escucho, escucho. No se lo dijo a Richard. Se lo dijo al país. Por Dios, le mintió al país. Muchachos. Brian, me ha encantado esta intervención. Bueno, me parece que de ahora en adelante, cada vez que hablemos de algo internacional, te voy a avisar con antelación para que entonces averiguamos algunos detallitos. Sí, gracias. Un abrazo, un abrazo. Dios los pide. Bendiciones a todos. Nos vemos, Brian. Te quiero. Gracias, Brian. Adiós. Adiós.